De artista, pero no tanto de manager. Yo siento que mi hija es otra generación, no es la generación de antes que, no sé si escuchaba más a las mamás, pero como que, a ver, a mi hija yo no le puedo decir, ponte esto con esto, porque me dice que no, ella escoge su ropa, su música, el tema que hizo. Le dije, mi amor, te ayudo a componerlo, y me dijo, no mamá, yo puedo sola. O sea, que me sacó. Entonces, ella hizo su propia canción, ¿no? Pero muy padre, mira, con trabajo, con salud, que yo creo que es lo más importante, que tengamos salud. Pasé una temporadita este año difícil, porque me vino la menopausia, y este, ay, no, no sabes, no, no sabes qué cosa tan espantosa. No les quiero platicar qué cosa tan espantosa. ¿Pero qué gente más te dieron? Los horribles, los peores, todavía un poquito traigo, ya tengo tratamiento, los bochornos, la subida de peso, alrededor de la cintura, de momento una panza, y yo decía, pero ¿y esto qué es? Si nomás tomo agua y como atún, no importa, son las hormonas que ya no las estás produciendo. Pero sobre todo, no solamente el tema hormonal por el peso, por el estado de ánimo, que sí te afecta las sudoraciones, te vienen como que unos shots de adrenalina que de momento estás temblando, y eso hay que tratarlo. Entonces fui a hacerme todo el estudio, gracias a Dios ya me nimelaron, ya me compusieron, ahora estamos en el tema de bajar de peso, hacer ejercicio, volver a tomar mis tiempos, pero estaba, pasé una época, sobre todo porque recién había cumplido 50, me fui a Las Vegas, lancé el sencillo, yo me sentí aquella, ¿no? Y de momento con tantas cosas buenas para hacer, para compartir, yo estaba de la sala al comedor y del comedor a la cocina, hasta que me dijo mi esposo, ¿sabes qué? Esto no es normal, porque así no eres tú. Entonces me fui a hacer todo el estudio hormonal, me pusieron un tratamiento, un súper tratamiento, pero sí decir a las mujeres que se chequen, porque al rato es la osteoporosis, hay que estar, este, tomar todo lo que te mandes de omega 3 hasta que al tratar de hacer ejercicio, o sea, es una etapa de la mujer. Nadie luego te habla de eso, o sea, a mí nunca, las abuelitas, yo no sé, las mamás cómo le batallaban con la menopausa, nadie te decía de la premenopausa, nadie te decía nada, se la chutaban, y yo pensaba que había que apechugar, unos calores y tan mal que me sentía, una falta de ánimo y subida de peso, y yo dije, bueno, ¿qué será? Hasta que mi esposo me dijo, no, 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 vamos, vamos al doctor, porque así no se puede estar, ya tengo tratamiento, y bueno, pues ya, regresé, regresé a mí, me hacía falta, estoy contenta. ¿Cómo lo has manejado? ¿Cómo lo has manejado? Porque pues también es importante dentro de la pre y la menopausa en esta situación. No, es tremendo, porque hay una, no sé si usar el término, chicos, úsalo, úsalo, uno de los síntomas es resequedad vaginal, y otro de los síntomas es que se te baja la libido, entonces hay que buscar ayuda. No, mi marido ha sido muy comprensivo, pero ahora me pusieron un tratamiento donde ahora ya se me multiplicaron las ganas, entonces ya, ya le estoy pagando lo que le debía, ya me estoy poniendo a mano. Entonces ahora, sí, ahora me dijo la doctora que se lo va a poner a él también. No, ¿qué va a pasar? Sí, un tratamiento, porque me, pero fíjate que los temas de pareja, o sea, porque obviamente sin intimidad, pues no hay pareja, no hay relación, entonces tanto se checa la mujer como se checa el hombre, ¿no? Así que ya lo saben, muchachos, cualquier cosa tienen que ir con la ginecóloga. Oye, la que me gustaría preguntarte, pues, respecto a la situación reciente de Daniel Bisonio, sabemos que siempre has tenido buenos deseos para él. Claro. ¿Cuándo una vez más recayó y me gustaría saber qué me hiciste? Siempre buenas cosas, siempre lo bueno. Yo creo que lo que pasó, ustedes me conocen de tantos años, de cómo soy, tengo tantos amigos, yo siempre que puedo, siempre que puedo hacer algo por alguien lo hago, ya sea una oración o desearle lo mejor. Yo creo que también esas cosas funcionan, el que vayas deseando cosas buenas, ¿no? Funcionan para la otra persona, me refiero. Yo no le deseo mal, al contrario, que salga adelante, sí estoy enterada de todo, no tengo ningún tipo de relación, ni siquiera amigos comunes. Entonces, yo corté por lo sano todo, porque en un momento sí estuve muy lastimada. Ya pasó el tiempo. No es para reencuentro, no es para reconciliación, no es ya lo que pasó, pasó. Pero definitivamente sí he estado, sí estoy enterada por las redes de todo lo que ha pasado. Y mira, si yo pasé la menopausa y estaba que no podía dormir, no me imaginé lo que ha pasado, ¿no? Es terrible cuando te falla la salud, de verdad que la salud es lo más importante. Sin salud no tenemos nada. Entonces, ¿qué le deseo? Que recupere su salud, que esté al 100, que regrese a trabajar, que sé que le gusta muchísimo, que pueda estar con su familia, con su hija, es lo que le deseo. Y también yo sé que hay muy buenas historias de gente que ha pasado por el mismo proceso. Así que, ¿qué espero? Que pueda contar con una historia feliz después de todos estos bachecitos, ¿no? Oye, Raquel, ayer, ¿cómo ves que Nurka, justo hablando de la salud de Daniel, decía que como que había utilizado la brujería buena para ayudarlo a salar? ¿Cómo crees en eso? Mira, yo no creo ni en la buena ni en la mala. Yo como tengo trato directo, pero pues cada quien, cada quien. No, tampoco lo juzgo, ¿eh? Yo creo que lo que te haga sentir bien, yo creo que lo que te haga sentir bien. Antes las abuelitas te pasaban un huevo, acuérdense. Vente, que te voy a pasar un huevo. Bueno, si tú crees que funciona y que te haces sentir bien, qué bueno. Yo no lo practico, no lo practico, pero adelanta el que lo haga. Mira, claro, ayer, bueno, tú como mamá, ayer practicábamos con Alex, su hermano, y nos decía que su hija también está pasando por un mal momento, que la niña está yendo a terapia, porque no es fácil también para los niños saber que su papá está pasando un proceso difícil de salir. ¿Tendrías algunas palabras? Mira, yo creo que, yo creo que la terapia es maravillosa. A mí me ha pasado con mi hija, que también hemos tenido procesos, no de salud en ese sentido, pero bueno, sí he tenido, mira, justamente cuando pasó el tema mediático de la situación que tuve con él, que durante más de tres semanas con un micrófono duridad y me aventaron a medio México, pues no quiera saber lo que yo sufrí, lo que sufrió mi hija también, pero salimos adelante. Yo creo que por eso la terapia es tan buena. Siempre se puede salir adelante, las cosas pasan, todo se acomoda, y yo creo que tomar terapia me parece maravilloso. ¿Qué les deseo a todos ellos? Lo mejor, la verdad que lo mejor. Y justamente ahora que hablas de terapia, tú que estuviste en la Casa de los Famosos, ¿cómo ves ahora, Ricardo Peralta, que el día de ayer lo abucharon, literalmente, en la alcuna roja? Ay, esto es muy fuerte, muchachos. Ahí voy, ahí voy. Esto es muy fuerte. El tema del hate es muy fuerte. Das tantita cuerda y se te dejan venir. Y yo creo que todos lo hemos pasado. Mira, a veces puede ser que tengas culpa, a veces puede ser que no, pero más allá de eso, es aprender a sobrellevarlo y aprender a sobrepasarlo, porque si te dedicas a los medios, no importa qué ventana estés tú, tienes que aprender a vivir con eso también. Es parte de eso. Esto viene con... El reflector viene con muchas cosas bonitas y viene con momentos duros. Hay que pasarlos. Gracias.